...casando cosas en el Congreso de la Nación y para eso ya estoy en comunicación con el diputado Juan Manuel Pedrini, diputado nacional por Chaco, Unión por la Patria. Juan Manuel, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. Hola, Sergio. Bueno, un gusto, como siempre, conversar con vos y todo bien. Un placer, un placer para mí también. Juan Manuel, bueno, a ver, actividad en el Congreso hoy, ¿qué me querés contar? ¿Qué es necesario contarnos sobre la Comisión, lo que pasó con Aerolíneas Argentinas? Bueno, hoy se reunió la Comisión de Transporte, Presupuesto y Hacienda para tratar la privatización de Aerolíneas Argentinas. Una reunión traída de los pelos. Mirá, en la Constitución Nacional está el artículo 81, que claramente dice que un proyecto que fue desechado por una de las cámaras no puede volver a ser tratado durante ese año parlamentario. Bien. En la ley de base, cuando se trató la denominada ley de base, ahí en diputado se aprobó la privatización de Aerolíneas. Y eso pasa al Congreso, al Senado. Al Senado, sí. En el Senado, cuando se va a tratar el tema, se desecha Aerolíneas de las empresas a privatizar. No recuerdo el nombre del senador Fueguino que dijo salvé Aerolíneas de la privatización. Estaba muy claro que el Senado dejaba de lado, o sea, no privatizaba Aerolíneas, no se modificó. O sea, fue tratado por el Senado. ¿Y qué hizo el Senado? Desecha la privatización de Aerolíneas que había aprobado diputados en la ley de base. Luego vuelve la ley a diputados para que la ratifique o rectifique. Y diputados aceptan la modificación del Senado. Esto es la no privatización de Aerolíneas argentinas. Ahora, insólitamente, hoy nos encontramos tratando otra vez la privatización de Aerolíneas. Juan Manuel... Por segunda vez vamos a llevar el recinto en el año la privatización de Aerolíneas. Un desatino. Ahora, Juan Manuel, estás agregando un punto que es muy importante, al menos desde mi mirada. Lo que te pregunto es, bueno, el artículo 81 de la Constitución que vos estás citando, prohíbe durante este año. Lo que te pregunto es, ¿el gobierno desconoce este artículo? ¿O hay algún, crees vos, algún artilugio, como ya ha pasado, como ya hay antecedentes, que terminan interpretando, o para poner alguna palabra linda, ciertos artículos, ciertas normas, ciertos reglamentos? Yo creo que no les interesa mucho, ¿no? El tema de los adoradores de Alberti es un discurso que diría Alberti, el padre de la Constitución, si se deja de lado este artículo 81, donde claramente no se puede volver a tocar el tema, es muy claro el artículo 81. Yo creo que no les interesa que se llevan, se quieren arrasar con distintas instituciones, por eso actúan en la forma en que lo están haciendo. Bien, estoy hablando con Juan Manuel Pedrini, diputado nacional por Chaco, Unión por la Patria. Entonces, Juan Manuel, durante lo que resta de este año, decime si entiendo bien, no se podría insistir con la privatización de aerolíneas. No, porque ya se trató en la ley base, fue aprobado por diputados, pero fue desechado por senadores. Una de las cámaras dijo no a la privatización. Y eso volvió a diputado y diputado dijo, ratificó lo que había hecho el Senado. Y el año que viene podrían insistir con eso, digamos. Bien, bien, bien. ¿Qué tipo de aerolíneas te gustaría a vos? Así tal cual como está ahora, ¿te gustaría ver alguna modificación? Yo lo que veo, a ver, que podríamos ver tres estadios, ¿no? Con las aerolíneas en Argentina. La que está actualmente con una aerolínea de banderas y otras aerolíneas que entran y salen del mercado aerocomercial argentino. Entran, como había en Calatán, Norueguen, Norueguen, y otras, entran y después se retiran, después de un tiempo se retiran. ¿Qué pasó? Tuvimos la privatización en los 90, fue un desastre. Le dimos la aerolínea a los españoles, vendieron los aviones, vendieron los inmuebles que tenía aerolínea en Madrid, que tenía en Nueva York, en París, en Roma, en Caracas, en San Pablo. Vendieron los simuladores de vuelo y terminamos en el 2008 que el Estado le tenía que pagar al grupo Marsal, que era el que tenía la compañía, los sueldos de los empleados y el combustible de los aviones. Y los aviones eran todos alquilados, no había quedado nada. Bien. Bueno, después vino el muchacho este Dietrich a proponer la revolución de los aviones. Ahí vinieron todas esas compañías que yo te dije. Se otorgaron 900 permisos de vuelo a distintos lugares, solamente se utilizaron 300 y más de la mitad de las compañías que vinieron se retiraron del mercado argentino y dejaron 2.900 personas sin empleo. Otro fracaso absoluto. Bien. Bueno, yo creo que defiendo la aerolínea de banderas pero no tengo ningún problema en que otras aerolíneas trabajen en la Argentina. Es más, lo hacen. Bien. Ahí vemos, por ejemplo, Flybondi y vemos JetSmart, son las dos compañías que están. Los de Flybondi, Dios mío, lo que pasa con Flybondi pasa en nuestro país, nomás, entre 4 y 5 vuelos cancelados por día. Flybondi te deja mil personas paradas todos los días y nadie le dice nada cuando me dice que es grande los paros de aerolíneas. ¿Y sabés lo que hacen? Recorren con un maletín las provincias y extorsionan a los gobernadores y a los intendentes. ¿Ustedes quieren que volemos acá? Bueno, no tienen que dar tanta plata porque tenemos que tener tantos asientos si no no vamos no podemos volar. Bien. Recientemente le pidieron un millón de dólares a la provincia de San Juan, otro tanto a la provincia de Corrientes, otro tanto a la provincia de Entre Ríos. Eso es la revolución de los aviones que están proponiendo. Bien. Le estamos dando una patente para que extorsionen a las provincias a ver si van a volar o no. Estoy hablando con Juan Manuel Pedrini, diputado nacional por Chaco, Unión por la Patria. No quiero quedarme sin tiempo, Juan Manuel, y no tener tu reflexión interna del PJ. Quintela apeló ante la justicia y pidió suspender la interna. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué me querés decir? Bueno, yo creo que en primer lugar lamento toda esta situación. Hubiera preferido mantener la unidad, no mantener estas desaveniencias. Era la primera vez en la historia de nuestro partido que se iba a hacer una elección nacional para elegir la conducción. Digamos, quiénes dirigirían en el partido justicialista. Tenemos una junta electoral que fue electa no ahora, sino hace tres años, con representantes de todos los sectores políticos del partido justicialista, absolutamente de todos, que se expidió de un modo muy vehemente en que una de las listas no había cumplido con los avales, lamentablemente, para presentarse. Esa se expidió por unanimidad, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, yo creo que las normas están para cumplirse. Algunos dicen, Cristina dijo que se presente igual, pero bueno, yo soy cristinista, pero entre la opinión de Cristina y una norma que tenemos que seguir todos, me quedo con lo que dice la norma. Juan Manuel. Si no presentaste los avales, Juan Manuel. lo siento mucho, pero no puede participar porque el día de mañana va a venir cualquiera a decir quiero participar y los avales ahí no tengo, pero a Quintela lo dejaron participar sin los avales, entonces yo también quiero participar. Bien, te hago la última. ¿Cuál es tu opinión? ¿Te hace algún ruido que Jorge Lloma ha apoderado del gobernador de La Rioja luego de que la Junta Electoral rechazara, como decías muy bien vos, por unanimidad, la lista se reúne en Casa de Gobierno con Guillermo Francos? Me hace ruido, creo que yo no creo, yo creo que, no creo que haya ido a arreglar nada relacionado con la interna, creo que eligió un mal momento para ir a hablar de la deuda que tiene la Nación con la provincia de La Rioja. Le creo que fue a hablar por eso, es un compañero respetado y de muchísimos años, lo mismo que Quintela. Creo que los dos quieren lo mejor para el peronismo. Circunstancialmente estamos en lugares distintos en esta interna y en cómo se resuelve esto, pero no, no, no creo en la buena fe tanto de Quintela como de yo. Juan Manuel, te agradezco muchísimo la comunicación como siempre. Un abrazo y gracias. A vos, Juan Manuel Pedrini, diputado nacional por Chaco, Unión por la Patria, aquí, en Rosca y Casta, como siempre.